Damos paso ya con nosotros a Antonio Alonso Marcos, profesor de Relaciones Internacionales de la Universidad CEU-San Pablo para poner poco de luz en este día histórico, sobre todo para Rosa. ¿Qué tal, Antonio? Muy buenos días. Muy buenos días, ¿qué tal? Un placer tenerte por aquí. Quiero preguntarte lo mismo que, Adrián, ¿qué es lo que más te ha llamado la atención de este discurso de Vladimir Putin? ¿Y si esperabas que subiera un poquito más el tono? ¿Si esperabas algún tipo de amenaza, sobre todo teniendo en cuenta lo que está pasando en los últimos días con el posicionamiento tanto de Reino Unido como de Francia? Bueno, vamos a ver. Si cualquiera de los espectadores abre ahora mismo cualquiera de los diarios españoles online, verá que esta noticia no existe. Así que, salvo vosotros, vamos, yo he mirado ABC, El País, El Mundo, El Debate, El Diario.es, es decir, cualquier espectro ideológico, esta noticia no existe. Así que, o estáis difundiendo un bulo de que Vladimir Putin ha tomado posesión hoy del cargo, o sois los únicos que estáis informando realmente de lo que está sucediendo realmente en esta cuestión. No solo, ya digo, no solo en Rusia, sino en el frente de batalla también, porque estáis analizando esta situación. Y bueno, la verdad es que el discurso, yo entiendo que es algo normal, vamos, es algo normal en el periodo en el que estamos donde nada es normal. Es decir, ¿a qué se dedica un jefe de Estado, un jefe de gobierno, cuando toma posesión de su cargo? Bueno, pues hace un discurso programático. Dice, bueno, pues vamos a elevar los impuestos tantísimo porque la gente lo necesita, o vamos a anular estos impuestos porque la gente ya no lo necesita, lo que sea. Hacen un discurso más económico que otra cosa y luego introducen alguna píldora política. Pero lo que se ve en este discurso de Vladimir Putin es, por supuesto, hay una frase que a mí me ha llamado mucho la atención y yo creo que es central para entender todo el discurso, que es que estamos actuando de cara a nuestros antepasados. Es decir, tenemos puesta la mirada en nuestros antepasados. Como diciendo, tenemos que hacer que ellos se sientan orgullosos de nosotros. Nuestra patria, en el fondo lo que está diciendo es que nuestra patria está amenazada por potencias exteriores y a nosotros nos toca defender la patria. La patria es ese concepto que Putin ha utilizado a lo largo de toda su carrera muchísimas veces y en este discurso también lo ha citado unas cuantas veces. En fin, estamos en otro plano, estamos en otra situación. Ya no es un mero trámite de tomar posesión y de ver, bueno, pues a ver qué sucede en estos próximos años. Vamos a hacer cosas grandes juntos y tal. No, esto es otra situación totalmente distinta. La situación que vivimos ahora es excepcional, no solo en Rusia, sino en toda Europa. Es una situación excepcional. A cualquier persona de más de 40 años se le pregunta oye, ¿a ti te parece normal lo que está sucediendo en Europa, por poner un caso, desde el año 2010, 2011? Y te dirá que no. Es decir, que durante los años de la Guerra Fría, mal que bien, más o menos, intuían por dónde iban a ir las cosas. Por supuesto, surgían conflictos, había incertidumbres, pero más o menos el equilibrio de poder, que esta es la clave entre Estados Unidos y la Unión Soviética en ese momento, más o menos, bueno, pues hacía el sistema un poco más predecible que no lo que hay a partir del año 2010, 2011, por poner una fecha bastante alejada a nosotros y alejada al 2014. En fin, lo que tenemos en este discurso de Vladimir Putin de hoy es efectivamente, bueno, pues la toma en consideración de lo que está sucediendo en el frente de batalla, la toma en consideración de los últimos pasos que están dando los países OTAN, que por más que digan, pues nos están metiendo, nuestros líderes europeos, nos están metiendo en la guerra. Y yo lo que digo es, bueno, pues si usted quiere ir a la guerra, dígalo, ¿no? Entonces dígalo abiertamente y, bueno, pues la población, nos iremos preparando mentalmente, lo aceptaremos o no. Pero una vez que ya nos hayamos metido de lleno en la guerra, nos van a preguntar, no nos van a preguntar, nos lo van a dar como hechos consumados y ahí te lo comas. Y si estás en contra de la guerra, de estar en la guerra contra Putin dentro de un mes, pues te meterán en la cárcel por disidente y por topo y por espía. En fin, hay una cita de la Biblia que a mí me gusta mucho, busca la paz y corre tras ella. Y a lo mejor en algunas declaraciones nuestros líderes europeos, pues a lo mejor dicen que quieren la paz, pero no corren tras ella, no la buscan activamente, no se ponen en marcha y dicen, bueno, no se sientan en serio y dicen, bueno, vamos a ver qué tenemos que hacer para parar esta situación. Pensar, pensar que podemos hacerle frente a Rusia con nuestras capacidades, pues es bastante naif, sobre todo pensar que vamos a disuadir a Rusia, a disuadir a Rusia con nuestras capacidades antes de ponerlas en marcha, es todavía mucho más ingenuo, y yo no sé si es que es ingenuo os tomarnos a nosotros, los ciudadanos europeos, por tontos, pero yo sinceramente, no sé, no lo veo. Y luego, además, no solo es ingenuo, no solo es engañarnos, sino que además es que, en fin, vamos a empezar nosotros, esto hay que subrayarlo, una guerra en la que no desearíamos estar metidos, presuponiendo que Rusia está sola en el mundo, cuando las últimas experiencias en África nos indican que no es así, que Rusia no está sola, que detrás de Rusia hay países del sur global, así, vamos a llamarlo así, vamos a aceptar esa denominación, que son países subdesarrollados, pobres, no sé qué, de acuerdo, pero son votos en la Asamblea General de Naciones Unidas y, por lo tanto, le va a restar legitimidad a cualquier acción belicosa por parte de países europeos del tipo Polonia o los Bálticos o el Reino Unido, que el Reino Unido ya no está en la Unión Europea, pero es un país europeo y, efectivamente, parece ser que son los más interesados en que esta guerra vaya hacia adelante y no vaya hacia atrás, son los más interesados en que esta guerra entre Rusia y Ucrania escale, todavía más, y no en que desescale, ¿no? Bueno, pues ahí está la cosa. Hay una cuestión que a mí sí que me gustaría recordar y es que la participación de la OTAN en esta guerra no es nueva, lógicamente, pero en los últimos tiempos está tomando gran relevancia. Sobre todo me refiero especialmente cuando mandan esos aviones AWACS de reconocimiento al entorno de Crimea. Lógicamente, la defensa antiaérea rusa no puede derribar aviones AWACS del ejército americano o del ejército británico o del que sea, de un ejército de la OTAN. No puede porque no está en guerra contra ellos. Pero nos tenemos que dar cuenta de que los rusos saben, no digo los rusos la gente que está en Moscú o en el Kremlin, sino los rusos, los que están en Crimea, luchando en la guerra contra Ucrania, bueno, esos rusos saben que en cuanto ven un AWACS por el horizonte saben que a continuación viene un bombardeo, vamos, un ataque con drones o con misiles por parte de Ucrania. Eso es participar o no es participar en la guerra de Rusia contra Ucrania o de Ucrania contra Rusia, como se quiera llamar. Esto lo tenemos que tener muy en cuenta. Es decir, no podemos pensar que Estados Unidos o el Reino Unido no está haciendo absolutamente nada por atacar a Rusia. Ya no digo por defender a Ucrania, sino por atacar a Rusia. Está colaborando activamente para atacar a Rusia. De tal manera que en el discurso que ha dicho Vladimir Putin, pues simplemente no ha dicho nada nuevo o nada extraño o nada que nos deba extrañar, por lo menos, sino que ha dicho simplemente, bueno, señores, esta es la realidad de las cosas y por supuesto que nadie dude de que vamos a defender nuestra patria hasta las últimas consecuencias, lógicamente. A lo mejor quiero pensar que Estados Unidos, Reino Unido, hacen todo esto, digamos, como medio de disuasión, para hacerle ver a Putin que Ucrania no está sola y entonces disuadir a Putin de que tiene que rebajar, de que tiene que relajarse, de que tiene que dar marcha atrás, le van a obligar a sentarse a negociar. Vamos a ver, eso, ese cálculo, podría ser válido hace un año o hace año y medio, si quieres, pero a día de hoy, cuando la contraofensiva de primavera-verano de Zelensky del año pasado ya está más que fracasada, ese razonamiento ya no vale. Por lo tanto, yo pediría que, pues un cambio de líderes europeos y, por supuesto, un cambio en los órganos de decisión militares que están asesorando a Ucrania, porque no son eficaces, no están llevando a Ucrania, ya no digo a la victoria, sino a mejorar sus posiciones en una mesa de negociación. Es decir, están fracasando estrepitosamente. Así que, o bien hay un cambio de actitud por nuestra parte, o bien, porque Vladimir Putin no va a cambiar de actitud, por supuesto, salvo que se le ofrezca una salida aceptable, honorable. Entonces, o cambiamos nosotros de actitud, o sabemos que Vladimir Putin no va a torcer su brazo y va a seguir hacia adelante, no sé, quizás hasta Odessa y más allá, pero, vamos, desde luego va a hacer todo lo necesario para garantizar la seguridad y la defensa del territorio ruso. Y eso, insisto, incluye el dejar discapacitado, es decir, sin capacidades, a Ucrania. No digo a la población, que, pues, viendo la cantidad de bajas, es decir, fallecidos, mutilados, que se van a ver las cifras reales en los próximos meses o en los próximos años, eso da igual. Ya no digo eso, sino dejar a Ucrania sin capacidad de ser una amenaza real para la seguridad y la defensa de Rusia. Yo creo que eso está bastante claro y lo ha dejado bastante claro en el discurso. No podemos permitir que Ucrania ponga en peligro la seguridad y la defensa de Rusia. Antonio, precisamente estabas hablando del cambio de actitud, no, sobre todo, imagino, referidos a los líderes occidentales. Como decías, Vladimir Putin no va a cambiar de opinión, a menos, bueno, pues, que haya un trato que considere justo, que considere viable. Quiero preguntarte también, precisamente, por la actitud que están teniendo los líderes occidentales. Quiero preguntarte por las palabras de Macron, las palabras otro día también de David Cameron. ¿Cómo te tomas esta escalada verbal y, sobre todo, también la respuesta de Rusia? Bueno, yo, sinceramente, pues, vamos, ya no sé qué pensar, pero yo creo que nos están preparando, nos están preparando a la población española, a la población europea, para hacernos a la idea de que vamos directos hacia allí, vamos directos a enviar soldados al frente de batalla y de que va a haber una escalada más que real en pocas semanas, si no pocos meses, en pocas semanas. Es que cuando un político dice, no voy a decir quién lo dijo, pero lo dijo recientemente y lo dijo en España, recordé una anécdota, este político español visitó Ucrania justo antes, pues, en enero de 2022, justo antes de la invasión. Y, bueno, tuvo una reunión con, no sé si con el ministro de Defensa, con el primer ministro ucraniano, y le dijo este primer ministro, esta persona del gobierno ucraniano, le dijo, hombre, yo sé que no nos vais a enviar a vuestros chicos a morir aquí en el frente de batalla en Ucrania, pero al menos mandadnos armas. Y entonces este político español le garantizó que efectivamente les íbamos a mandar armas para defender a Ucrania, pero que, por supuesto, le dijo, le dijo este político español recientemente aquí en Madrid, dijo, por supuesto, ustedes, señalando a personas que tenía delante, en ese momento en Madrid, ya digo, recientemente, le dijo, pero ustedes no van a ir a la guerra, es decir, ustedes que son jóvenes aquí en Madrid, pues, por supuesto, ustedes no van a ir a la guerra. Cuando un político español, sobre todo, voy a no hablar de otros países, pero cuando un político español le dice a alguien, usted no va a ir a la guerra, eso significa que vete haciéndote a la idea de que tú vas a ir a la guerra, de que tú vas a pegar tiros al frente de batalla. Esto es muy preocupante, sinceramente. Y la cuestión es que no hay contestación en la calle, es imposible que la haya, porque todos los medios de comunicación van a una, en un sentido único, sin parar a hacerse un análisis, no simplemente, repiten, son cajas de resonancia de lo que dice el gobierno. Y nos han mentalizado a todos de que Putin es el enemigo. Podemos estar de acuerdo en que Putin es el enemigo, ¿vale? ¿De acuerdo? Podemos estar de acuerdo en que Putin es un autócrata, perfecto, pero a lo mejor en lo que no podemos estar de acuerdo es en la solución. Ahí se podrá discrepar, ¿no? En la solución de, bueno, ¿qué hacer con ese que tenemos enfrente? Intentar llegar a acuerdos pacíficos, como ha sucedido a lo largo de estos 25 años, o liarnos la manta a la cabeza y empezar a pegar tiros, o empezar a lanzar bombas atómicas dentro del territorio ruso. Por favor, tengamos en cuenta de que si nosotros, 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 no España, sino la OTAN, los países OTAN o los países de la Unión Europea empezamos a mandar, a tirar armas nucleares, bombas nucleares contra suelo ruso, pues obviamente, y perdón por la comparación, pero Rusia no es Corazia, Rusia no es Serbia, Rusia no es Eslovenia, Rusia, en fin, Rusia no es un micropaís que no tiene armas nucleares. Yo no sé si esto la gente, los líderes europeos, no lo tienen en cuenta o no lo quieren ver o, no lo sé, lo quieren ignorar por alguna causa, pero teniendo en cuenta que Rusia es un país nuclear, es una superpotencia nuclear, es decir, tiene armas nucleares y tiene la disposición de utilizarlas no por cualquier motivo, no porque no le ha tocado el gordo de Navidad, sino porque ha sido atacado su territorio nacional, pues oiga, a lo mejor nos tenemos que replantear nuestra forma de relacionarnos con esa superpotencia. No, hombre, es que eso es como admitir que hay que aceptar el bullying en el colegio o eso es como tener que aceptar que un acosador te molesta en la calle o en el trabajo o en el colegio, en el instituto. No, se trata de convivir, se trata de convivir en este escenario mundial que nos ha tocado y teniendo en cuenta que efectivamente, hombre, si hubiera que hacerle frente, pues habrá que hacerle frente, pero habrá que analizar si quien nos ha metido en la situación el 100% de la culpa es de Vladimir Putin o quizás nosotros tengamos una porción de parte de culpa en eso. Bueno, pues importante, Antonio, este reparto de culpa en este día, que además el propio presidente ruso ha asumido el quinto mandato. Muchísimas gracias, Antonio, por estar con nosotros una vez más. Un placer. Gracias a vosotros. Un abrazo, un saludo.